Este es una de las muchas historias que suceden conmigo, conmigo, contigo Primero fue el susto cuando lo de León aquel Después era prohibido fumar y me encontré con dinamita Todo eso sin contar el tremendo impacto que me llevé Con la historia de la chica Del foro, del foro, del foro De mi calelar, de mi calelar Al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Como necesito que un cabo llevé a revisar Quiero reparar mi cadela En esas circunstancias el patrón me sugirió Prestarme aquel cacharro que en el fondo apareció Cuando ya me la preparaba yo usaba que el perón Esa cafetera, es, esa cafetera, es, esa cafetera de un perón La jera era ovalada y en la ranjera de hermana Contengo frenado, un poco retrasado Entraba como loco hasta el caos de esa plato Sí señor, pipí, sí señor, pipí Daba pena ver aquel perón Esa cafetera, era un perón En mi cacharrizo, una gran velocidad De diez millas por hora recorrí por la ciudad En cuanto yo paré una morena a mi lado se montó La chica se prendió de mi perón Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pasa el tiempo yo me estoy encariñando más y más Este cacharrito me gustó Veo el Cadillac y hasta listo en el taller Lavado, preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiar y palpito Mi corazón quedó en el perón Bueno, ahora ustedes me perdonan Pero yo me voy Existen mil muchachas que quieren salir conmigo Pero todo es por causa de mi cacharro, ¿saben? Voy 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 Bye 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 Chao 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 Gracias por ver el video.